Chicos, se vienen Cositis, en este vídeo vamos a hablar de todo lo nuevo que se viene a Bleach Brainsoul que nos han anunciado Así que poneros cómodos o cómodas, cogemos un refresco, una soda, lo que os de la gana, porque comentamos ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bleach Brainsouls Aterrizamos por el Discord del canal chicos, donde vamos a hablar de todo lo nuevo que nos viene a Bleach Brainsouls, por cierto Quiero recordaros que estáis todos invitados a uniros al Discord del canal, siempre en todos los vídeos chicos Tenéis un enlace para uniros al Discord de forma gratuita, así que ya sabéis, si queréis uniros, en la descripción del vídeo tendréis un jugoso enlace para hacerlo Vamos ya con el tema principal chicos, y para empezar, K-Lab nos agradece por jugar Bleach Brainsouls, muy cordial K-Lab, pero K-Lab, mucho texto por aquí Vamos a saltar los chicos la primera parte, porque son cosas que ya sabemos, ¿no? Que lanzaron el juego para Playstation 4, no sé qué, Paz, 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 ¿vale? Empezamos, en el punto número 1, que ya son cosas nuevas, y nos hablan de qué, de la Senkaimon chicos Al parecer van a mejorar la Senkaimon añadiendo funcionalidades nuevas o cosas nuevas que todavía no sabemos cuáles son Imagino que las darán a conocer dentro de poco, ¿no? Cuando se sepa, pues las comentaremos por aquí, como no chicos Pero en principio nos dicen que van a colocar, están trabajando en cositas nuevas para la Senkaimon Y también una cosa que me gusta mucho, y que sobre todo va a ayudar mucho a la gente nueva, a esos nuevos jugadores traviesos Y esto en principio va a consistir en que tendremos la posibilidad, la función de poder saltarnos pisos De la Senkaimon que no podamos completar, que nos sean muy difíciles, lo que sea Viene un jugador o jugadora nuevo a BlitzBrainSouls y se hace su primera Senkaimon y a lo mejor se queda en el piso 24 4 atascado, que no puede salir, no puede avanzar, que diga, de ese piso 24 Pues con esta función en principio podría saltarse ese piso 24 y seguir su aventura La Senkaimon y ver cuántos pisos más puede hacerse sin la necesidad, sin la obligación de quedarse atascado en ese piso Y bloqueado en ese piso 24, por ejemplo, ¿no? Así que bien por KeyLab chicos Pensando en los jugadores nuevos Sigamos con la segunda parte Super pociones, muy interesante chicos, muy travieso Actualmente imagino que sabréis que tenemos un límite de 3 misiones de super pociones semanales De cada tipo de super poción, exceptuando las super pociones Rainbow, ¿no? 3 misiones de super pociones de elemento Power, 3 de elemento Speed, 3 de elemento Technic, ¿no? Pues esto en principio chicos se va a ampliar hasta 5 misiones, lo cual está bien Pero aquí viene lo interesante, tendremos activo el x5 de tickets De modo que podremos hacer esas misiones en x5 una vez solo En vez de hacerlas todas de una en una, ¿no? Así que maravilloso, x5 de tickets en super pociones Hacia tiempo que se le tritaba Y no solamente va a ser aplicable el x5 de tickets dentro de las difficult quest Sino que cuando farmemos en coop, chicos Tendremos también la posibilidad de farmear las super pociones en x5 Lo cual es maravilloso porque va a agilizar mucho el farmeo de estos recursos, ¿no? Que actualmente tenemos que farmear las super pociones haciendo las misiones de una en una Y es bastante tedioso Pues ahora con este x5 en super pociones que en principio van a poner activo para las coops También va a ser bastante más llevadero, ¿no, chicos? Farmear las super pociones Y por último, punto número 3, ¿no, chicos? Arena Arena en tiempo real Ese juego Ese juego, este modo de juego que es realmente como un juego dentro de Blitz Brains Souls Que está tan separado de Blitz Brains Souls Y que por eso le va tan mal En principio van a meter mejores recompensas Recompensas nos anuncian Va a haber ticket de Brave Pociones Más cositas interesantes Droplet Mejoras Que van a meter en las recompensas Chicos, de modo que veremos que esto qué tal funciona Y si realmente estos cambios pueden hacer que valga más la pena, ¿no? Jugar la arena en tiempo real Que en principio está bastante abandonada como Chernobyl, ¿no? Está un poquito abandonada la arena en tiempo real Porque no renta mucho invertir tiempo ahí de cara a las recompensas que obtienes Y está un poco más enfocado a un modo de juego aparte Por si quieres a lo mejor echarte una risa Te apetece jugar un día o lo que sea Pues juegas Pero realmente de cara a recompensas que te sirvan para el resto del juego Pues está bastante aislada la arena en tiempo real Y veremos si con estas cositas que en principio van a añadir Vale más la pena jugarlo Veremos aquí en el canal un vídeo hablando sobre si vale más la pena Con estas mejoras jugar la arena en tiempo real O si sigue siendo un poco más de lo mismo Y tienes que poner más cositas interesantes Bien, vamos para arriba chicos Porque tenemos una cosa muy importante que quiero comentaros Que consiste en un personaje al nivel 200 Que nos van a regalar Que tenemos por aquí Vamos a empezar por aquí Esto está dentro chicos de la campaña La campaña de celebración Por los 65 millones de descargas de Bleach, Brave, Soul De modo que cositas interesantes por estos 65 millones Chicos, empiezo por aquí Esto va a consistir en que a partir de mañana Día 31 de marzo Hasta el día 22 de abril Tendremos la posibilidad De reclamar un personaje de 6 estrellas A nivel 200 totalmente gratis Por motivo de la celebración De las 65 millones de descargas De modo que maravilloso Y cosita que va a ayudar mucho Sobre todo a los nuevos Porque tendrán poco repertorio De personajes de 6 estrellas A nivel 200 a lo mejor Y bueno, pues uno nuevo Y se va a venir de perlas ¿No chicos? Y para la gente que no es nueva Pues también Siempre es bien Recibir un personaje gratis A nivel 200 ¿No? Sigamos Más cositas chicos El login diario Lo tenemos por aquí chicos Que ha empezado ya esto Esto ya está disponible Ya ha empezado A partir del día 30 de marzo Tendremos un login diario De 5 espíritas orbes por día En el cual podemos reclamar Hasta 100 espíritas orbes Con 20 login diarios De estos De modo que hacerlo Todos los días chicos Y tendréis 100 espíritas orbes más 5 cada día Durante 20 login diarios Es un total de 100 espíritas orbes Que nos regalan ¿No? Así que maravilloso Para ahorrar un poquito Un poquito de espíritas orbes Vienen siempre muy bien Chicos Así que hacer el login diario Para reunir esas 100 espíritas orbes Misiones especiales chicos Espaciales Misiones espaciales Derrotar 5000 enemigos Nos dará Un Tenzing High De elemento power De 4 estrellas Que Tenzing High Para los que no lo sepan chicos Augmenta el dato de la ultimate del personaje Completa 30 break battles Y te darán 5 espíritas orbes Y por último Hacer una misión 150 veces Será motivo de que nos den un ticket De accesorio De entre 4 y 5 estrellas Lo normal es que nos toque un accesorio De 4 estrellas Pero bueno Si te toca el 5 Maravilloso Así que Esto por parte de las special orders Nos van a regalar también chicos Este pack de materiales básicos De ascensión Por así decirlo De nuestros personajes Con 6 millones y medio de oro 100 cristales largos De todos los elementos 500 cristales medianos De todos los elementos 2000 cristales De todos los elementos También de los pequeñitos 100 droples De cada elemento De cada color Por así decirlo 10 hoikus Y 5 hoikus guays Que por esto viene bastante bien Chicos Nos dan unos materiales extra De ascensión De estos básicos Que están bastante Bueno el hoikus y el hoikus guay No son materiales de ascensión básicos Y las droples Bueno Pues ahí están Pero bueno Maravilloso chicos Materiales aquí que nos regalan Así que pues bueno GG Seguimos con más cositas Disponible Una vez por día La con megabonazo Donde podemos tener 4 estrellas Power hero O sea Corazones Para la mejora de objetos De 4 estrellas Y otros Diferentes corazones De 3 estrellas Lo cual está bastante bien También para conseguir Corazoncitos Para la mejora Que suele Para los nuevos Esto viene muy bien Chicos Revival Candy Daily Rare Lot Nueces Esto quiere decir Que tendremos La misión De las velitas Cada día Tendremos una misión De velitas De estas De velitas De resurrección Así que bueno Pues la tenemos activa Todos los días Para poder hacerla Desde el día 30 Que ha empezado ya esto Hoy chicos Hasta el día 22 Tenemos esto ya activo Chicos El día 30 de marzo Al 22 de abril Seguimos con Increase Un incremento De dropeo De estos ítems De pociones Dentro de las Inherence zones Que tenemos Un por 2 de pociones Tenemos un por 2 De lagrimitas De droplet También chicos Dentro de las Enraged droplet zones Esto por parte de Incremento Dentro de Un por 2 De pociones Y droplet Aquí tenemos incremento Chicos Por 2 de cristalitos Por 2 de droplet Por 3 de Book of Sexy Evolution Y estas cosas Para la mejora De la ascensión De accesorios De 4 a 5 estrellas Resurrection rings Un poco más De droplet Rate 1.5 Dentro de las Misiones De resurrección rings Hoiku drop rate En por 5 Dentro de las Urahara Soft Training Grows Hoiku With Drop rate Por 5 Dentro de las Droplet Trials Y las Rides Y por último Friends y Crystals En por 2 Para los cristalitos De los personajes Friends Un por 2 También Igual que los cristales Y T-Wells Normales Así que bueno Esto por parte de Incremento En el droplet De recursos Que tenemos aquí Activos A partir del día 31 de marzo A partir de mañana Chicos Bonus Unáis Esto de cara al evento De punto Ya sabéis que chicos El evento de puntos Es recomendable Simple Por lo menos Llegar a los 2 millones De puntos Para reclamar El ticket De 5 Ostea Gratuito Que nos dan En todos los eventos De puntos Es el evento Correspondiente En este caso A Grimjo Jaggerjack Granry Zero Y Ulquiora Silva Zero Oscuras Que tendremos Disponible A partir del día 31 de marzo Con la llegada De los nuevos Personajes del banner De fin de mes Ulquiorre Grimjo Chicos A partir de mañana El día 31 de marzo De evento de puntos De cual Ya sabéis chicos Hay que llegar siempre Por lo menos A los 2 millones De puntos Para reclamar El ticket De 5 estrellas Que nos regalan Por llegar a esos 2 millones De puntos Y estos son los personajes Y estos son los personajes Con bono El Ulquiorra Nuevo de Kakao Society Momo Hina Mori De Navidad Grimjo Jaggerjack De Kakao Society Unohana Rechu De Machine Society Ulquiorra Sifa De Machine Society Tensa Zang De Elemento Technique Nana Wiser De Navidad Grimjo Jaggerjack Pantera De Elementos Peace Grimjo De la Puerta Muy antiguo este personaje Y el Toshiro Y Chugaya Del White Day Del Evento Technique También del año Que le pida Súper antiguo este Toshiro ¿No? Vale Esto por parte del evento De puntos A los 600.000 A los 600.000 puntos 50 Spiritor 2 millones de puntos Un ticket De 5 estrellas Y luego a los 3 millones Si llegáis a 3 millones Pues un Essency Explore Que también vienen Muy bien Así que bueno Pues esto chicos Evento de puntos clásicos Sigamos Más cosas Banner Tendremos 10 multis Gratuitas A este banner Protagonizado Por Kuchiki Viakuya En su versión De la arena Acompañado Muy bien Acompañado Por cierto ¿No? De la preciosa Nelly L La ex tercera espada Del ejército Arrancar En su versión De Orient Society Tendremos 10 multis Gratuitas A este banner Pero ojo No podremos Tirarlas todas De golpe Es una multi Diaria Gratuita A este banner Hasta acumular 10 multis Y por si Has sido muy desgraciado Has tenido muy mala suerte Con tus multis En la multi Número 10 Te aseguran Un personaje 5 estrellas Del banner Entre los cuales Están Viakuya Kuchiki De la arena La preciosa Nelly L Tuo Delshout La ex tercera espada Del ejército Arrancar En su versión De Orient Ensociated Grimjo Grimjo De la arena Pantera En su forma Resurrección La forma Pantera De Grimjo Nanawise De Redux Versión La preciosa Shihoin Yoruichi Dual Con Soifon Sodeno No Shirayuki La materialización Del espíritu De la zanpacto De Roku Yakuchikin Senbon Sakura La materialización Del espíritu De la zanpacto De Byaku Yakuchikin Zangetsu Chajasutora De Fierce Battle Burazo Izquierda De Diablo Neliel Tuodenshaug En su versión Estándar La versión Normal De Neliel De Fierce Battle Noitra Gilga Inorre Santa Teresa En su versión Normal La versión Estándar De Noitra De Fierce Battle También Y por último Fornicar Esa Hielo Aporro Grants En su versión Normal También El Aporro Estándar De Fierce Battle De modo que Estos son personajes Protagonistas Del banner Free Que tendremos No son malos personajes Están bien Para ser un banner free Está bastante bien Está Shihonji Rishidual Con Soifon Está Senbonzakura Viacura De la arena Neliel De Orient Society El Green Book De la arena Neliel De Fierce Battle El Chalk Está bastante bien La Sode No Sirayuki Que tiene Killer Quincy ¿No? O sea Bueno Killer Quincy Es un killer Bastante raro Pero entenderme Es un personaje Que puede venir Bien en diferentes ocasiones Para los juegos Para la Sunkai Mon Y diferentes cosas De modo que Un repertorio de personajes Bastante interesantes Chicos Que tenemos aquí En este banner Free Así que Pues bueno GG por parte de Key Lab ¿No? Es cierto que Podrían haber puesto A lo mejor Algún personaje De pociones O haber puesto Yo que sé Un Ichigo Del quinto aniversario Algo así Tocho Podría haber estado Podría haber estado Aparte de lo que Tenemos aquí Por ejemplo Que este Inviakui Al quinto aniversario Wichigo Al quinto aniversario Algo así Potentor Habría estado Bastante bien Eso Pero bueno Quizás Estoy pidiendo Demasiado ¿No? Chicos Yo que me vengo Muy arriba Me decís a veces En los comentarios Anime 7 Te vienes muy arriba Pues si Yo creo que ahora Me he venido un poco Arriba Con esto ¿No? Más cosas Chicos Tenemos por aquí Packs para Los delfines Las ballenas Que haya por aquí En este amplio océano De suscriptores Que tenemos por aquí ¿No? Es seguro que más De algún delfín hay ¿No? Alguna ballena por ahí Dando vueltas Ahora Imagino Pues aquí packs Packs para comprar ¿No? Ya está ¿No? No hay más No hay más Chicos Esto es todo Esto es todo Lo que tenemos de novedad De cositas que vienen A Bleach Brace Comentados aquí Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Dejadme en comentarios ¿Qué opináis De estas cositas que vienen? Estaré leyendo y respondiendo Como siempre En la cajita de comentarios Chicos Recordad que tenéis Mis redes sociales En la descripción del vídeo Twitter, Instagram, Discord Dejar un like Mamadísimo Como tráque Que en Pachi Sin el Pachi Si os haya gustado el vídeo Para apoyar el contenido En la comunidad Un like ahí Bien mamadísimo Como que Pachi sin Pachi Chicos Suscribiros Si no lo estáis Activad la campanita Para no perderos Ninguno de los nuevos vídeos Recordad que podéis Preguntarme también Cualquier cosa que queráis En cualquiera de los directos Que hacemos chicos Y nos vemos En el Próximo capítulo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!